Eso no te va a matar Ya poco nos queda Nos quieren fichar Sal corriendo fela No mires atrás Gira la moneda Gana tu partida Es lo único que queda No hay tiempo ni pa' rezar Esa mierda que te dicen no te va a ayudar Mírame volar Siempre hay Tila da Sígueme No hay paraíso al final del camino No habrá futuro pero primo Aquí seguimos Mi life en ruinas Dame paz con humo vida Cuida tu movida Doy las gracias como cada día No estoy creyendo en esa mentira Hablar no te va a dar comida Busca una salida Ya no hay tiempo pa' pensar Solo quedo yo No hay segundos que contar Se rompió el reloj No tengo tiempo para el que falló Ahora es time to roll Solo time to roll Ya no hay tiempo pa' pensar Solo quedo yo No hay segundos que contar Se rompió el reloj No tengo tiempo para el que falló No tengo tiempo para el que falló Si lo que va a venir es malo Es malo sentir Profundo desde BBM Olvida quién Keep it real To fuck them Búscame como Patrick Jane With the fast cold wind No me quites el cielo Va a ser un infierno No tengo sueño No me conocen Convivir con esto me da insomnio y cansancio Y suelo vivir despacio En mi espacio Lo estás viendo Pasa por el cebo cada vez que lanzo Nunca fallo Es mi barco No naufraga No me hundo Ponle rumbo Quiero moverme del puerto Recorrerme el mundo Doy el cien Aburrido pero chilling La cabeza con el boom boom Pero alta siempre Ya no hay tiempo pa' pensar Solo quedo yo No hay segundos que contar Se rompió el reloj No tengo tiempo para el que fallo Ahora es time to roll Solo time to roll Ya no hay tiempo pa' pensar Solo quedo yo No hay segundos que contar Se rompió el reloj No tengo tiempo para el que fallo Ahora es time to roll Solo 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 time to roll